En este día, nuestra Iglesia celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de marzo de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Posteriormente, se movió la fecha de la celebración dándole un nuevo sentido. Al cerrar el año litúrgico con esta fiesta, se quiso resaltar la importancia de Cristo como centro de toda la historia universal. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo reina en las personas con su mensaje de amor, justicia y servicio. El reino de Cristo es eterno y universal, es decir, para siempre y para todos los hombres. Con la fiesta de Cristo Rey se concluye el año litúrgico. Esta fiesta tiene un sentido escatológico, pues celebramos a Cristo como Rey de todo el universo. Sabemos que el reino de Cristo ya ha comenzado, pues se hizo presente en la tierra a partir de su venida al mundo hace casi dos mil años. Pero Cristo no reinará definitivamente sobre todos los hombres, hasta que vuelva al mundo con toda su gloria al final de los tiempos en la parucía. En la fiesta de Cristo Rey, celebramos que Cristo puede empezar a reinar en nuestros corazones en el momento en que nosotros se lo permitamos. Y así, el reino de Dios puede hacerse presente en nuestra vida. De esta forma, vamos instaurando desde ahora el reino de Cristo en nosotros mismos y en nuestros hogares, empresas y ambiente. Jesús nos habla de las características de su reino a través de varias parábolas en el capítulo 13 de Mateo. En ellas, Jesús nos hace ver claramente que vale la pena buscarlo y encontrarlo, que vivir el reino de Dios vale más que todos los tesoros de la tierra y que su crecimiento será discreto, sin que nadie sepa cómo ni cuándo, pero eficaz. La iglesia tiene el encargo de predicar y extender el reino de Jesucristo entre los hombres. Su predicación y extensión debe ser el centro de nuestra vida como miembros de la iglesia. Se trata de lograr que Jesucristo reine en el corazón de los hombres, en el seno de los hogares, en las sociedades y en los pueblos. Con esto, conseguiremos alcanzar un mundo nuevo en el que reine el amor, la paz, la justicia y la salvación eterna de todos los hombres. Para lograr que Jesús reine en nuestra vida, en primer lugar, debemos conocer a Cristo. La lectura y reflexión del Evangelio, la oración personal y los sacramentos son medios para conocerlo y de los que se reciben gracias que van abriendo nuestros corazones a su amor. Se trata de conocer a Cristo como una forma de experiencia de vida y no solo como estudio teológico. En segundo lugar, acerquémonos a la Eucaristía, Dios mismo, para recibirlo todo de su abundancia. Oremos con profundidad escuchando a Cristo que nos habla. Al conocer a Cristo, empezaremos a amarlo de manera espontánea, porque Él es toda bondad y cuando uno está enamorado, se le nota. El tercer paso es imitar a Jesucristo. El amor nos llevará casi sin darnos cuenta a pensar como Cristo, querer como Cristo y a sentir como Cristo, viviendo una vida de verdadera caridad y autenticidad cristiana. Cuando imitamos a Cristo, conociéndolo y amándolo, entonces podemos experimentar que el reino de Cristo ha comenzado para nosotros. Por último, vendrá el compromiso apostólico que consiste en llevar nuestro amor a la acción de extender el reino de Cristo a todas las almas mediante obras concretas de apostolado. No nos podremos detener, nuestro amor comenzará a desbordarse. Dedicar nuestra vida a la extensión del reino de Cristo en la tierra es lo mejor que podemos hacer, pues Cristo nos premiará con una alegría y una paz profundas imperturbables en todas las circunstancias de la vida. A lo largo de la historia hay innumerables testimonios de cristianos que han dado la vida por Cristo como rey de sus vidas. Un ejemplo son los mártires de la guerra cristera en México en los años 20, quienes por defender su fe fueron perseguidos y todos ellos murieron gritando, ¡Viva Cristo Rey! La fiesta de Cristo Rey al finalizar el año litúrgico es una oportunidad de imitar a estos mártires promulgando públicamente que Cristo es el rey de nuestras vidas, el rey de reyes, el principio y el fin de todo el universo. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del Universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Amén.